En sesión solemne del Cabildo Moreliano se nombró a la niña Ivón Sotelo como presidenta municipal infantil, en conjunto con otros 30 niños que ocuparán cargos honorarios en el ayuntamiento. Este viernes, en el Palacio Municipal, se reunieron padres de familia de alumnos de 52 escuelas de Morelia que presentaron trabajos sobre cómo mejorarían la ciudad. Es importante señalar que una comisión del Cabildo Moreliano revisó 850 trabajos, de los cuales únicamente seleccionó 30 ensayos de los estudiantes. En entrevista, la ganadora manifestó que impulsaría su proyecto y que trabajaría en conjunto con sus otros compañeros ganadores en realizar propuestas. Me siento muy contenta y orgullosa de poder representar a todos los niños y poder ser escuchados apuntar ideas para mejorar la Morelia, no solo un día, sino por un año. Agradezco mucho a mis padres por el gran apoyo que siempre me dan. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Juan Bustos, Agencia Cuadratín.